Aunque avanzan los trabajos en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga por el deslizamiento de tierra y lodo en el talud del sector de Mata de Cacao, esta principal arteria vial sigue cerrada y es incierta una fecha para el restablecimiento del paso de vehículos por esta autopista que comunica a los barranqueños con la capital de Santander. Desde el pasado 18 de diciembre, es decir, hace ocho días, los viajeros deben optar por la variante de San Alberto Cesar, aunque ha habido otros que lo han hecho por vía acuátrica, es decir, por la represa de Hirosogamoso, paso que no está autorizado. La concesionaria Ruta del Sol trabaja en la remoción del material que cayó sobre la vía, pero las condiciones inestables del terreno impiden que esos trabajos se den con mayor celeridad. Cinco retroexcavadoras, dos bulldozers y un vibrocompactador son usados por la Ruta del Cacao en el sitio del derrumbe.